Nos encontramos en fase de descenso hacia el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Vamos a los 8.000 pies de altura y descendiendo en piloto automático. Vamos a los 8.000 pies de altura y descendiendo en piloto automático. Vamos a los 8.000 pies de altura y descendiendo en piloto automático. Vamos a los 8.000 pies de altura y descendiendo en piloto automático. Vamos a los 8.000 pies de altura y descendiendo en piloto automático. Un девuco y descendiendo en piloto automático. Vamos a los 9.000 pies de altura automático. Vamos a los 8.000 pies de altura automático. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el aeropuerto. Gracias. Justo aquí está diciendo que se ve el aeropuerto. Vamos a aterrizar la pista 9. Solamente es esta de ahí. Vamos a ver si le sumo esto. La avión se sigue manejando solo. Yo no estoy haciendo nada. Vamos a ver. 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 Flaps 2. Flaps 5. Vamos a ver. 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 2,500. Vamos a ver. 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 1,000 miles long. 1,000 feet stabilized, 1,000 miles long. Vamos a tomar el control de la nave. Vamos a tomar el control de la nave. 30, 20, 10. Vamos a tomar el control de la nave. Vamos a ver el manual Pistamos los flaps Bienvenidos a la puerta de Heathrow, en Don 3 Bienvenidos a la puerta de Heathrow, en Don 3 Listo, parking brake, llegamos al aeropuerto Vamos a revisar el aterrizaje Por ahí parece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya fue en pie en brusco el aterrizaje Pero por lo menos salió todo bien Repitámoslo desde el lado ¡Suscríbete! 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 de cuidado el volo.